hola qué tal ustedes cómo están esperando que estén bien bienvenido a un vídeo nuevo cerré la ventana porque a ponerlo esplendor en el sol este no se ve bien espero que se vea bien este vídeo ustedes ya ves que para mí es un gran honor un gran no sé siempre digo que siempre lo que hacemos lo hacemos con todo nuestro corazón aquí estamos y gracias a un comentario que decía que estaría bien que yo pasara mi estufa para allá o que sea la platera para acá junto con la estufa y pequeños siguientes para este lado como por ejemplo apartarlo y es buena idea solo que no lo he hecho disculpe lo he hecho pero es buena idea lo que pasa es que como que si pesa un poco la platera y me va a tocar que desocuparla toda así que sean todos bienvenidos a un vídeo nuevo vamos a hacer un desayuno solo que el desayuno solo pues quizás solo vamos a grabar lo que vamos a hacer ahorita y vamos a hacer unos frijoles machacados vamos a ya siempre digo que las cosas que me regalan yo hasta lo grabo digo lo hago vídeo porque para que ustedes vean de que si los utilizo y en esta ocasión muchas gracias a don Héctor su esposa Lisset por regalarnos unas cosas de verdad de que hubieron buenos comentarios malos comentarios es importante que nosotros creo que nunca vamos a quedar bien lo importante es de que lo grabamos y las personas que nos envían las cosas queden bien con nosotros y nosotros quedar bien con ellos también porque esa es la idea de que quede todo bien estoy picando aquí la cebolla para que se vea bien para acá y no la pico pero igual tengo la tablita así es de que la otra vez también mi dueña de chelo me envió unas cosas muchas gracias yo aprecio siempre lo digo aprecio mis trastes porque me gusta bastante la cocina quisiera aprender más de ella es una no sé si es lo que me distrae bastante a pesar de que es lo que el día a día uno dice tú no vas a usar de comer ahora pero para mí es una gran bendición de compartirles con ustedes un poquito de lo que hacemos y vamos a hacer este unos frijoles machacados esperando que se vea bien este vídeo y si no pues disculpa mamá pero yo creo que sí vamos a utilizar este lo que nos regalaron ya los lavamos vean yo vi en los comentarios que decían de que esto era para machacar frijoles porque yo pensé que era para machacar tomate como por ejemplo así ve pero dije pero los comentarios nos corrigieron y dijeron de que no que esto es para para machacar este frijol y pues ahora lo vamos a comprobar y pues creo que sí es cierto vamos a hacer esto ojalá que les guste este vídeo de veces que ayer no subí ni un vídeo disculpenme pero ahí vamos haciendo lo que podemos y muchas gracias a todas las personas que siempre dicen Rebe vas a hacer el vídeo Rebe que el día vas a hacer y a veces hasta me dejan recetas de que yo los prepare y eh si es bueno verdad pero eh a veces este no 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 me alcanza solo de meter comida día a día porque eso también tiene otro gasto entonces este hacemos lo que podemos y para mí es un gran gusto que ustedes siempre estén ahí diciéndome Rebe mira esto se hace así o hasta yo digo vaya está bien gracias porque es bueno recibir consejos es bueno recibir palabras de ánimo también es todo es muy bueno un saludo muy especial a todita las mujeres amas de casa eh a mujeres alrededoras mujeres que les encanta la cocina muchas bendiciones para todas bien vamos a empezar entonces a sonreír la cebolla porque a mí así me gusta no sé cómo ustedes lo preparan de hecho yo lo preparo así le eché cebolla vamos a buscar una paleta un saludo muy especial para doña, para Lisette Torres esposa de de don Héctor para mí es un gustazo de verdad saludarlos a todos ustedes a doña Chelo Trejo a Flor a Verónica a a muchas personas que se nos pide su nombre eh gracias de verdad muchas bendiciones a todos ustedes de donde quiera que se encuentren y sigamos adelante gracias a Dios de que aquí en Nuestra Andea hablando de la pandemia no ha pasado nada malo y eso es un buen motivo ustedes de darle gracias a Dios que nos ha ayudado de varias cosas de las que uno nunca se imagina de las que uno nunca se imagina se imagínense que en este año va a ver tantas cosas y tantos encierros que a veces aburre pero lo bueno es que ustedes se distraen viendo los videos gracias 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 esta cebolla ya está ya está no está bien dorada está media frita a mí así me gusta vamos a echarle los jugadores aquí tengo los jugadores los puñetos de ayer tengo una olla de barro porque la olla de barro es bien bonita vamos a usar esto ah que chulo vamos a ir a entrar la la como se llama para que ustedes vean como se ve esto se ve muy rico vean como se ve la cebollita es como un triturador de frijoles si de verdad están bien bonitos estos frijoles son bien ricos así machacados a mí como me gustan pero yo lo hacía con un machucador que tengo no lo hacía con esto pero ve bien bonito se ve muchas gracias Lizette por este buen detallazo eh gracias supo la supo hacer porque si me encanta la cocina yo atesoro las cosas que ustedes me dan vean como se ve que rico ya no están enteros los frijoles ya no están enteros las grandes pepitas jajaja esta bien bonito eh gracias de verdad gracias y a todos ustedes por ver estos videos de verdad bueno entonces que más sigue vean como quedó los frijoles bien espesitos que ricos van a estar ahí está bien riquísimo ya están machacaditos vean como se ve está bien bonito bueno mi esposo y mis niños fueron a jalarse unas salchichas que ellos quieren comer salchichas y yo que tengo un poco de queso ahí vamos a comer rico ahora por eso de que no hay bulla de niños mi esposo sino que él se lo lleva siempre a la tienda eh a traer algo ustedes gracias siempre de que por estar viéndonos entonces vean como nos quedó estos frijoles y ya está hirviendo vean como está esto ya está empezando a hervir eh dejamos todavía un poco aquí vean todavía dejamos un poco aquí enteros vamos a ver si los hacemos para mañana o para más tarde porque estos y un solo se va o los hacemos coladito porque para los frijoles hay varias maneras de hacerlas ustedes frijoles negros frijoles blancos las vamos a probar si están bien de sabor y si no pues también este podemos allí condimentarla ahí tengo la sal gracias eh la estamos usando eh yo y esto también vean esas dos cazuelejitas ahí están muchas gracias de verdad yo creo que yo agarré eh pocas cosas porque yo casi solo agarro lo de cocina no se que será pero a mi me encanta la cocina y pues yo eso agarré gracias de verdad y muchas bendiciones a todos ustedes donde que nos vayan a ver a mi es un gran gusto y un placer mostrarles este pequeño video de verdad muchas gracias cuidémonos bastante saluditos a todas las personas que siempre nos ven y gracias por compartir también los videos de una o de otra manera ustedes nos ayudan a compartir los videos a publicarlos muchas gracias muchas bendiciones para toditas toditas las mujeres hombres también porque hay hombres que saben cocinar nos quitamos el sombrero y ellos también saben cocinar y pues que rico están los domingos como huele gracias de verdad a todos los que vayan a ver este video vamos a ir a ver cuantos minutos llevamos lo vamos a dejar creo que le vamos a mostrar de ultimo como nos quedaron esta cosa esta bien chuca vamos a ver como nos quedaron no es tan bien chicos pero le voy a echar un poquitillo de sal para que nos quede super bien hasta cuando venga mi esposo pues yo le voy a asar las salchichas le vamos a asar las salchichas y ahí esta si no nos va a servir mucho más eh vamos a asar las salchichas vamos a comer rico con mis niños con mi esposo eh gracias también por todo ustedes aquí nos esta quedando bien estos frijoles ya los vamos a sacar ya los vamos a sacar porque ya están lo que tuvieron miren solo le echen sal ahí si ustedes le quieren echar otras cositas más o pedacitos de 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 pollo o pedacitos de chicharrón también pueden hacerlo bueno ustedes son somos libres de hacer nuestras comidas a como a como nos gusta eh aquí esta quedó muy bien vamos a mostrarle mmm ahorita si vamos a mostrarle de bonito como nos quedaron estos frijoles si también ricos vamos a desayunar muy rico ustedes gracias de verdad nos vamos a ir de este video vean como nos quedaron los frijoles riquísimos están bien espesos porque los machacamos vean están deliciosos para un buen desayuno así que nos vamos a ir muchas gracias nos vemos hasta en el próximo video que Dios los bendiga y los guarde grandemente muchas gracias y hasta la próxima gracias